Yo soy lo mejor, de Nueva York, de Nueva York, soy lo mejor, soy lo mejor Con ustedes no hay esperanza, lo mío no tiene tardanza, yo mismo pagué la fianza, se vino la tipa de cansa Parece que plancha la panza, con una bujana de tanta, mira como se avalancha, con una cubana de estampa Primera, segunda, tercera, la cuarta me dice que tiene la vaina de parcha, se sienta la cojo y la paro Si quiere le dije que claro, tengo lo bueno y lo malo, nota caliente de palo, uno por uno logrado, aseguro con cero candado Tú a mí no me preocupas, ya yo tengo 26, una mami que esté buena y vista azul como el licey Que diga lo que ella diga porque siempre dan las 6, una gare solamente, tú lo sabes que hay vengue De Nueva York, soy lo mejor, soy lo mejor, de Nueva York, de Nueva York, soy lo mejor, soy lo mejor, de Nueva York Andando en la calle cantando, muchas mujeres gozando, esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando Tú eres malocoro, tú eres, tú eres malocoro, tú eres, tú eres malocoro No pienso la cosa dos veces, tú sabes lo que te mereces, el dedo más grande dos veces, el dedo más grande dos veces La gente para acá no repete, pistola no quiero machete, el humo se desaparece, el humo se desaparece Estamos en la calle con el 8-17, 4-0-1, tú lo sabes sin paquete Viven comentando y no hay nadie que se respete Con menos y flores que vayan, que vengan y no se detengan conmigo, aprendan De Nueva York, soy lo mejor, soy lo mejor, de Nueva York, de Nueva York, soy lo mejor, soy lo mejor, de Nueva York Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.